Hola hoy les traigo el Creepypasta de The Untercat. Pues bueno empecemos. Mi nombre es David Nelson, soy un cazador de recompensas. Pero no la generosidad humana, no. Cazo algo mucho menos predecible. Cazo animales, los que han atacado a personas, yo a encontrarlos y bien capturarlos o matarlos. Pero a veces la gente me pagan para cazar cosas que no son tan fáciles de explicar, como el chupacabras, o Bigfoot. Recientemente he tenido muchas personas que querían contratarme para cazar el Slenderman, les rechazaron. Yo soy un hombre de moral, sabía Slenderman no existía y que no iba a tomar su dinero y darles nada a cambio. Recientemente me lancé una de mis expediciones más inusuales, y mientras yo volví con las manos vacías me quedó bastante el cuento. Fui contratado por una mujer a la casa de una criatura que ella afirmaba había salvado la vida. Ella no me dijo los detalles. Ella lo quería vivo, y me aseguró que podía ofrecer una compensación adecuada. En contra de mi mejor juicio estuve de acuerdo. Como siempre me despedí de mi esposa y tres hijos y salí a cualquier ubicación aislada a mi destino llamó a su casa. Después me fui y saqué la carpeta mi investigador me había dado en la criatura. No exagero cuando digo esto parecía algo salido del infierno. Tenía la forma general de un hombre pero no fue, fue un tiburón. Se representa en una posición encorvada con la sangre, cubriéndolo de las manos y la boca. Es ojo sin alma y llena de odio. Me habían puesto sobre la pista de supuestos avistamientos de peces hombre antes, que eran en realidad bastante común pero este era diferente. Es característica más inusual fue un par de cuernos, como el mismo diablo se dice que tiene. Ese era el tipo de detalle que no me gustó de ver, cuando la gente hace cosas de arriba, tienden a mantener sus reclamaciones bastante estándar, como Bitfot o Nessie. Todo el mundo ve lo mismo, porque todo está en su cabeza. Todo basado en alguna broma original, que se basaba en la realidad por lo que parece plausible. Por otro lado cuando las cosas empiezan a llegar hasta coincidentes, hay una buena posibilidad de que los testigos estaban viendo algo. La mujer no había tenido la menor idea de dónde esta cosa era, pero mi detrás del hombre investigación escenas se había reducido a una pequeña franja de costa unas 20 millas al este de donde ella vivía. Agarré mi rifle y trampas y me metí en mi camioneta. Apenas 5 minutos después de llegar a la escena, que ya había conseguido una disposición de la tierra, me di cuenta de un viejo faro cercano y me dirigí a él. Mientras me acercaba pude ver por qué fue abandonado, había cuevas bajo su fundación y toda la cosa se había hundido cerca de 10 pies en el suelo. Ahora no hace falta ser un genio para ver que esto era claramente el mejor lugar para esta cosa que resida. Traté de aventurarse con cuidado, pero me resbalé, no soy tan joven como yo una vez fui. En la parte inferior que podía oír la respiración pesada. No como el del jadeando y resoplando de un corredor cansado, más como la respiración de algo grande. Estaba oscuro, así que me sacó mi linterna y miró a su alrededor. Un destello de metal me llamó la atención, parecía de oro. Al principio pensé que hoy era mi día de suerte, pero como yo sostuve mi linterna, en él desapareció por un segundo y volví. Entonces se movió. Como lo que estaba buscando en un paso más en mi luz de repente me puse muy preocupado. La razón del oro había desaparecido era simple, no fue dublón de algún pirata suelto escondido en el sótano de un viejo faro. Era una esfera de oro en la cuenca del ojo izquierdo de la misma criatura estaba cazando. Eso no está en la foto pensé mientras miraba alrededor para mi rifle, que estaba en el suelo a pocos pasos detrás de mí. Lo cogí y me volví hacia la bestia pero ya me había llegado. Se agarró el cañón de mi fusil y tiró de mi mano, lanzando a través del cuarto. En ella hasta la otra parte era un cuchillo. No, no la sostenía, la hoja de metal parecía venir de debajo de la piel de la criatura. Se puso de cara hasta la mina, el ojo de oro resultó en que zócalo como se veía por encima de mí. Luego se puso de pie y comenzó a alejarse. Lo que hice al lado casi seguramente debería haber conseguido matarme. Le grité a ella que, ¿usted no tiene el estómago para mí? ¿No te gusta el yer carne esta dura? Fue increíblemente estúpido, pero no me gustaba ser jugado con. Lo que no esperaba era una respuesta, con una voz que era asquerosamente humano. Vuelve a tu familia de David. Su esposa nunca se recuperaría de perderte. Me sorprendió, me senté allí, solo esas pocas palabras habían vuelto completamente esta situación en su cabeza. Esto no fue un monstruo, que era algo más, algo sensible. Debería haber escuchado ya a la izquierda, pero tenía curiosidad. Tenía que saber lo que era esta cosa, porque me había salvado. Así que una vez le dije lo primero que se me vino a la cabeza. ¿Qué demonios eres? Dejaré de la historia aquí brevemente para explicar una cosa, a partir de ahora estoy retransmitiendo exactamente lo que me dijo. Voy a hacer una pausa de vez en cuando y deslizo algunas palabras acerca de mi estado de ánimo como él me estaba diciendo esto, pero la historia es todo suyo. Yo era una vez un hombre, como estoy seguro de que ya han adivinado. Pero lo que me hizo de esta manera no era una maldición como algunos podrían sospechar, que era mi propio hacer. No recuerdo mucho de mi infancia, con excepción de dos cosas. El primero fue la muerte de mis padres, asesinados por la mafia. Me llevaron en por mi tía que vivía lejos de la ciudad en la que crecí. El segundo fue un sentimiento de inutilidad, provocada por no encajar. Me mudé a la ciudad demasiado tarde en la escuela, se estableció la ley del más fuerte y yo encajo en la parte inferior. No importa cuánto lo intentara o me alojé allí. Ahora me doy cuenta que no hay nada que podría haber hecho sobre cualquiera excepto dejarlo ir. En el momento de que estas cosas me destruyen, traté de honorar las sentencias de los otros chicos, he intentado encajar con ellos. Nada trabajado, siempre había algo con el tiempo fueron mis padres muertos. Me di cuenta de que no importa lo mucho, que traté de ser como todos los otros pendejos que nunca podría ser. Así que me decidí a ser diferente. Me encontré con un concepto llamado el valle misterioso, no voy a explicarlo a usted sabe pero era exactamente lo que necesitaba. Esencialmente si no podía ser aceptado, yo tendría que ser tan distanciado que ya no era humano, entonces yo no tengo que dar una mierda de nada. Pensé largo y tendido acerca de cómo hacer esto, la cirugía plástica dramática se descartó rápidamente, incluso los cambios más dramáticos los que podrían proporcionar todavía me aterrizó dentro de los límites de la humanidad, de hecho, que me iban a poner en el centro del valle que estaba tratando de evitar. Finalmente me reduje a sólo dos opciones que verdaderamente me permitan trascender la humanidad, la magia y la genética que era sólo cuestión de cuál me encontré a mi alcance. Al final tuve que usar una combinación de los dos, la ingeniería genética todavía estaba a años luz de distancia de la posibilidad de sustituir por completo uno de ADN entera por no hablar de ellos tienen en vivo. La magia no funcionaría, simplemente porque el costo de la creación de la materia y las estructuras orgánicas complejas era demasiado empinada. Al final de mi último método era una mezcla en lugar apropiado. En lugar de transformar a mí mismo, me gustaría hacer crecer un nuevo cuerpo en un tanque, entonces cuando había madurado me gustaría utilizar la magia para mover mi mente en su nuevo huésped. La creación de dicho cuerpo tomó 10 años, pero que no tenía importancia en el largo plazo porque mi nuevo cuerpo sería la misma edad no importa la edad que era cuando entré en ella. Me las arreglé para encontrar algunas otras cositas útiles en mi estudio de lo arcano. Encontré un ritual que puede convertir sus huesos al acero, pero que puedan curar la misma, más tarde me he enterado de que este ritual tenía otros usos, pero yo no lo sabía en ese momento. Yo tuve que pagar para que algunas leyes de ingeniería genética despojado de los libros, después de todo, yo tenía la intención de salir en público. En la mañana de mi 30 cumpleaños, me dirigí a mí misma al almacén donde había estado llevando a cabo este proyecto en secreto. El clima estaba nublado pero nunca había estado en un estado de ánimo más brillante. Ese día me gustaría poner mi pie o mano en la cámara de depósito por última vez. Al arrastrar detrás de mí un ciervo inconsciente me había tranquilizado, lamentablemente el ritual de intercambio mente requirió un sacrificio. Hizo una pausa aquí y encendió un fuego, con la luz añadido conseguí mi primera mirada real en él. Era más alto que cualquier hombre, probablemente siete pies, mientras que su cara era la de un tiburón que era de alguna manera más inteligente. Se las había arreglado para mantener su capacidad de mostrar emoción. Con unas pocas excepciones su cuerpo era humano en forma muscular pero no voluminosos. Una vez más me llamó la atención de nuevo a los cuernos, cuando se le preguntó acerca de ellos admitió que sólo eran un toque estético. Saqué el boceto de mi bolsillo que representa a la bestia, gruñendo había llegado a la casa y la tiró en el fuego. La criatura en esa foto había nada como el que estaba delante de mí. También me di cuenta de que cuando la hoja se había salido de su piel, ahora había solamente una costra. Continuó su historia, saqué mi navaja y corté a través del lado de los ciervos. La vida era superficial pero produjo suficiente sangre para mis propósitos, manteniendo vivo el animal. Dibujé un círculo de sangre en el suelo y con algunas palabras en un antiguo dialeto elegí el destino de mi alma habitaría después del ritual. Entonces dibujé un talismán de la sangre sobre mi pecho y empecé a cantar. No sabía exactamente lo que las palabras significan, pero por lo que yo había encontrado que más o menos traducido dejar fluir mi alma luz dentro de un minuto, pude ver una neblina rojiza que brilla intensamente se escapa de mi cuerpo, pero en lugar de viajar a mi nuevo cuerpo se llenó la habitación. ¿Me equivoco? Me dije a mí mismo, como la niebla rodó por la habitación, me di cuenta de todo lo que tocaba, era mi conciencia en una forma visible. A medida que la niebla se detuvo, Scott era consciente de que ya no me sentía mi cuerpo, yo estaba totalmente entre las formas, me empecé a preocupar, pero rápidamente me sentí algo. Mi nuevo buque había empezado a respirar, y poco a poco, ya que pulmones se llenaron mi mente, regresó lentamente de gratis estado flotante. Cuando se completó me sentía como que iba a derrumbarse, pero también me sentí más fuerte que nunca. Me puse de pie y caminé, torpemente al principio, pero pronto me acostumbré a mis nuevos movimientos. Agarré un par de artículos de ropa de mi cadáver, a saber, el abrigo y los pantalones, y se dispuso a disfrutar de mi nueva vida. Al salir me di cuenta de que mi sacrificio, que estaba vivo al inicio del ritual era ya muerto, sus ojos se habían quemado de su cráneo, y su rostro estaba contorsionado en lo que podría ser descrito como un grito. La transición fue más suave de lo que posiblemente podría haber esperado. Obviamente la gente estaba asustada, pero el uso de ropa formal e informal, actuándome las arreglé para mantener la mayor parte de pánico. Naturalmente, mi vida personal recibió un golpe, se hizo casi imposible para recoger a las mujeres que eran totalmente sobrio. Con el tiempo ya que mi presencia hundido en, algunas personas comenzaron a sentirse cómodas en mi presencia. Incluso encontré a alguien románticamente. No me gusta referirse a ella como mi novia, aunque eso es el término que se ajuste. Ella no tuvo reparos con mi apariencia, de hecho, me gustaría pensar que ella encontró mi cuerpo atractivo, pero no tengo ninguna prueba de ello. No mucho tiempo después de que nos conocimos estábamos viviendo juntos. Era lo mejor que me ha pasado. Se detuvo, se puso de pie en silencio y se fue por un buen rato, dejando que la última línea hunda conmigo. No le pregunté por qué se fue, yo no estaba de humor para probar su hospitalidad. Yo sin embargo tomo esa oportunidad de mirar a su alrededor. Había algunos objetos alrededor de las cuevas, un piano, algunas fotos enmarcadas, una pila de libros sueltos. Cuando regresó me di cuenta de una mancha de sangre en la cara. Estaba empezando a preguntarse dónde esta historia encontró su conclusión. Él continuó, mi vida iba mejor de lo que jamás lo había hecho. No solo no siento la necesidad de encajar, pero la gente se detuvo esperando que de mí, dejé de conseguir conferencias de los extraños, porque la gente no esperaba que yo piense como ellos nunca más. Por desgracia, pronto se encontró que este mismo fenómeno tuvo inconvenientes también. Bien, habían pasado cerca de dos meses, poco a poco la palabra de mí extendí. Como esto ocurrió, grupos religiosos locales comenzaron a fijarse en mí. A ellos me convertí en un símbolo, que estaba literalmente demonizado. Empezaron a protestar, me siguieron dondequiera que fuera, algunos se fueron tan lejos como para decir que era el mismo Satanás. Con pocas excepciones la gente dejó de asociar conmigo, al final me quedé con solo unos pocos amigos, la mayoría de las cuales no pueden ver a mí en persona. Solo el inatrapado por mí. Pronto las turbas crecimiento volvió su atención a ella, que llamaron sus cosas horribles como puta y pecador y la acosaron constantemente. Ella se convirtió en un par y a mi lado, yo la había arrastrado a lo que debería haber sido mi propio infierno personal. Las multitudes llegaron más audaz y más audaz, que empezaron a venir dentro de mi casa, nunca he tenido un momento a solas con Lin más. Hasta que un día terrible, estábamos saliendo de una tienda y un poco paleto borracho rompió entre la multitud. Tenía una botella de cerveza en una mano y un rifle en la otra. Algunos de sus compañeros se situó en los costados, o tiñó yerín. Terminó su bebida y la arrojó al lado, gritando algo incomprensible y luego sacó el rifle. Se detuvo de nuevo. Me dieron el mal presentimiento de que esta historia estaba a punto de tomar un giro desagradable. Empezó a hablar de nuevo, pero esta vez más lento. Se escuchó un disparo. Miré a mi pecho esperando ver una herida pero no había nada, mientras la multitud se quedó en silencio me volví a verla caer, una herida de bala a través de su ojo. Por un segundo me quedé simplemente sigue viendo su caída, no me atreví a coger ella, ella ya estaba muerta. Me volví hacia el tirador, que poco a poco se tambaleó hacia delante y luego en un instante que estaba justo enfrente de él. Tenía una mirada de borracho, estúpido y orgullo en su rostro, sin duda, él le había disparado en el nombre de su iglesia. Me enfermaba, era lugar no uno del hombre para elegir quién vive y quién muere. Pero yo no era un hombre. No más. Yo le di un puñetazo tan fuerte en el estómago que podía sentir mi puño complemento de su columna vertebral, y luego me tiró otro golpe que conectaba con su cara, el cráneo destrozado cuando se puso en marcha de nuevo en la multitud, detrás de sangre. Me quedé allí por un segundo, los amigos del hombre eran demasiado borrachos como para entender lo que acababa de suceder, pero yo sabía lo que había hecho. Me miró por un agujero en la multitud, pero no pude encontrar uno, yo estaba completamente en caja. Yo no podía quedarme aquí, tuve que huir. En un momento de desesperación simplemente, corrí a través de la pared de las personas. Me aclaré el camino sin mucho problema, la gente estaba sufriendo lesiones importantes como yo los tiré al lado, pero no me importaba. Lo que se hizo fue hecho, que acababa cimentado mi lugar en el ojo público. Mientras corría se me ocurrió, me había hecho a mí mismo lo que los gobiernos habían estado haciendo a sus enemigos desde los albores de la civilización, que había deshumanizado a mí mismo. Ellos encontrarían ninguna duda en matar a mí ahora. Tomé el riesgo de robar el cuerpo de Lynn de la morgue, la sepulté yo, sabiendo que su reputación manchada mantendría a nadie de hacerlo correctamente. No podía volver a casa, en silencio me fui a la casa y tomé un par de cosas, entre ellas una cruz de oro que había sido transmitido en la familia de Lynn. No me gusta que se nos recuerde de ella, pero me sentí mal dejándola allí. Irónico que la cosa que me recordó aquí sería una cruz, después de la religión era lo que la condenó. Pasé años que se mueve entre edificios abandonados, mantenerse al margen de las opiniones de la policía. Durante ese tiempo mi rabia fue este red. La sociedad humana había considerado la vida de Lynn vale menos que ese pedazo de basura que la había asesinado, por lo menos esa era la forma en que lo vi. Él la mató sin razón, que lo maté por la justicia, pero si hubiera habido un juicio, sin duda, me ha dado una sentencia de muerte, que es de dos vidas por el costo de un solo valor. Finalmente me di cuenta de mi propósito. Mientras estaba humana mi vida no tenía más valor que las piezas de humanos se niegan así, ahora yo era más que eso, que podía elegir que vivió y murió. Poco después descubrí que yo era más adecuado para matar que quería admitir, además de mis mandíbulas y mi fuerza física y velocidad, me encontré con que mi esqueleto de metal podría volver a formar a voluntad, y por el consumo de metal y adicional, podría obligar a los picos de la misma a través de mi piel. Yo era demasiado eficiente de un depredador a encogerse en la oscuridad por más tiempo. Se detuvo brevemente para mostrar su habilidad. Extendió el brazo cerca del fuego y pude ver una púa de metal emerger de debajo de su piel. Reflejaba la luz por un segundo antes de que se retiró, dejando solo un pequeño hilo de sangre. Reanudó su historia, solo que ahora estaba un poco demasiado entusiasta. Yo estaba preocupado, pero no me atreví a moverme. En los próximos meses que mató a 12 personas, todos eran basura, sus vidas estaban casi sin valor. Junto con el primer hombre que ha considerado su valor, se acercó a lo que había sido tomado de mí. Los primeros cinco miembros de la banda eran, estaban acosando a una mujer, no podía ver después de lo que pasó con Lin. El primero de ellos no sabía lo que le golpeó, le tiró al suelo antes pisando fuerte en la cabeza. El segundo estaba demasiado asustada para moverse, aplasté su traca con la mano desnuda. La tercera y cuarta sacado pistolas. Me rompí el brazo del primero de uno y empujé una hoja todo el camino a través de su pecho. El otro me disparó dos veces antes de que un revés lo suficientemente fuerte como para romper su cuello. El último de ellos trató de correr, pero le bajó corriendo y lo apuñaló en la parte posterior del cráneo. Sospecho que esta mujer es quien te contrató, última comprobé que estaba en una institución mental. Me alegra saber que está afuera, pero no creo que viendo mí sería bueno para ella. Los dos siguientes eran cabrones colgando cerca de un parque público. Corté uno de sus brazos con una cuchilla que sobresale de mi antebrazo, y la sangre cubría todo, el otro corriendo, pero yo le echaba y rasgó su garganta. El siguiente fue un chico robar para alimentar su adicción a las drogas, lo agarré por la pierna y lo tiré contra un árbol tan duro que nunca se levantó. Los dos siguientes estaban robando una casa, esperé afuera, y cuando el primero salió corté abierto el estómago. El segundo me vio desde la ventana del segundo piso y trató de salir por la puerta de atrás, le dejé conseguir una ventaja entonces yo le bajé corriendo. Cuando yo le echaba me ofreció el saqueo de joyas robadas que llevaba, me manotazo que de su mano y condujo un pico de metal a través de la parte inferior de la mandíbula. Mi favorito era el cajero de la farmacia, deslizando su dinero en efectivo de la caja registradora. Sacó una escopeta en mí, me agarró por el cañón y la sacó de las manos. Entonces le pegué en el lado de la cabeza con tanta fuerza que estaba seguro de que iba a salir. Pero entonces llegó lo último, esta fue la que cambió todo. Una esposa engañando a su marido. Entré por la puerta principal y por las escaleras lo más silenciosamente posible. Entonces, de repente me di una patada a la puerta del dormitorio de sus gosnes y entré. Tiré el hombre por la ventana, que aterrizó en una boca de incendios en un ángulo cejado y no se movió. Me volví hacia la mujer que estaba tratando de levantarse y correr. La levanté por el brazo y se mordió la garganta. Yo estaba horrorizado, tal vez no era tan estable como me había dejado creer. Pero él no me mató cuando llegué por primera vez, ¿por qué debería matarme ahora? Me deslicé fuera poco, deseando que todavía tenía mi rifle por si acaso. Eso último me arrepiento, porque me presenté en las noticias a los pocos días. Al parecer, el marido había instalado una cámara porque sospechaba que su esposa lo engañaba. Me llamó todo. Lo que es peor, fue entrevistado y él estaba en lágrimas sobre su muerte. Ella era un mentiroso y un adúltero. Su vida estaba casi sin valor, ella merecía morir, ¿verdad? Esta pregunta me atormentaba, ¿era mi juicio sobre el valor de su vida mal? Pero no había tiempo para pensar. El hombre que la estaba engañando con era un político importante. La policía ya no podía permitir que yo sea suelta en las calles. Cada agente de policía en la zona fue a por mí. Yo tenía dos opciones. Yo podría salir en un resplandor de gloria, probablemente tomando cientos o incluso miles de vidas conmigo, o yo podía correr. Yo sería casado, pero tal vez había una posibilidad de que pudiera empezar de nuevo. Si tan solo pudiera llegar a una zona menos poblada, tuve que hacer una carrera para él. Unos agentes de la policía trataron de detener, pero fue inútil. Maté al primero simplemente le cornada con mis cuernos. Como el segundo sacó su arma salté hacia él, colocó la palma de mi mano en su cara y lo estrelló contra el suelo con tanta fuerza el pavimento agrietado. No tendría que haber matado, sus vidas aún tenían valor, pero no tanto como la mía. Más adelante pude ver mi salida, la calle era un callejón sin salida más allá de que era una espesa mancha de bosque. Incluso si ellos me siguieron no había manera de que me podían coger, yo era demasiado rápido para que persigan a pie. Esto nos sentimos como el final de su historia y sin embargo, continuó. Yo no creo que pueda escucharlo describir matando a más personas. Como era la sangre en su rostro me dieron ganas de vomitar. A medida que entramos en el bosque el sol estaba bajando, el aire en el bosque era fresco y fresco en comparación con el aroma de la ciudad de escape de los automóviles. Caminé durante al menos una hora antes de que yo sentí que había ido demasiado lejos, entonces me senté y me dispuse a dormir. Desafortunadamente el sueño se me escapaba, al principio pensé que era culpa o ansiedad. Pero sentí la tentación de pasear, me sentí inseguro, como si todavía me estaban siguiendo. Me gustaría ser capaz de ir mucho antes de un grupo de búsqueda se acercó, aunque dudé que enviarían uno esta noche. Pero sin duda sentí una presencia, observándome. Seguí vagando alrededor, luego lo vi. Era una figura humana, con un traje negro, estaba de espaldas, pero su piel era de color blanco pálido. Se puso de pie sobre un pie más alto que yo, que no me moleste hasta que recordé que ya era un pie más alto que cualquier humano. Llamé a él, pero no hubo respuesta, aparte la vista por un segundo y cuando miré hacia atrás estaba de pie justo enfrente de mí. En este rango me di cuenta de que no era solo un pie más alto que yo, parecía elevarse por encima de mí. Se agachó, como lo hizo me di cuenta de que su rostro era solo carne suave. Alguien en su línea de trabajo es casi seguro que ha oído hablar de esta criatura antes. Apuesto a que no pensaste que existía, así que no lo hice bien. No tenía ni idea de cómo reaccionar ante este giro en su historia. ¿Era todo mentira? ¿Había sido todo esto una broma? Sin duda, no podía simular el tipo de emociones que había mostrado cuando le dijo de la muerte de Lynn. Tuve que asumir que él estaba diciendo la verdad. Aunque solo sea para asegurarme de que él mantendría fiel a su decisión de dejarme vivir. Era mi destino de ser asesinado por Slenderman después de haber logrado tanto, seguramente él podía ver que yo era especial. Pero me dije a mí mismo Slenderman no acaba de aparecer. ¿Por cuánto tiempo ha estado observándome? Me estaba mirando mientras yo todavía estaba humano. ¿Yo le atraigo con mi uso de la magia? Retrocedí lentamente pero él no parecía convertirse más lejos, de hecho, parecía llenar más de mi visión con cada paso. Metió la mano en su bolsillo y sacó una carta hecha jirones. ¿Se lo dio a mí? No, simplemente estaba mostrando a mí. Decía, a quien le interese ha llegado a mi conocimiento que usted ya no es humano. Felicidades, siendo la última de trascender los límites de la humanidad. Es verdaderamente un logro que pocos incluso se atreven a soñar y menos aún logran alcanzar. Espero que tengo la oportunidad de conocerte algún día, sin embargo antes de que eso ocurra debe descubrirse a uno mismo. Usted tiene un montón de tiempo para hacer lo que se quiere, averiguar lo que conduce y llevar a cabo que, refinarlo, hacer un nombre por sí mismo o no hacer. Yo advierto sin embargo que matando demasiados seres humanos es una buena manera de que te maten también. Algún día usted puede sentir que su curso se ha ejecutado, por venir ese día me buscan salir y yo os traeré a mi dominio como un hermano. La carta no tenía firma. Cuando tuve leer la carta, Slenderman desaparecido y finalmente tuve la oportunidad de acostarse y dormir. Se detuvo, se echó hacia atrás y se rió un poco a sí mismo. He hecho un montón de pensamiento desde ese día. Inicialmente pensé que Slenderman escribió la carta. Pero si eso era cierto que hubiera dado a mí. Estaba claro que estaba pasando en un mensaje que había recibido hace mucho tiempo. Tal vez fue humano y se esforzó para la grandeza ya que tuve. No voy a especular sobre cuánto tiempo ha estado en esta tierra, aunque hay que señalar que la carta fue escrita en inglés moderno. Sospecho que se está preparando para asumir la invitación de la letra. Tal vez no en el futuro inmediato, pero pronto. Él se ha vuelto demasiado ampliamente conocido en los últimos años, ya que estoy segura es de su conocimiento. No se debe confundir lo que estoy diciendo que yo a mí mismo como el establecimiento como sucesor de él. No solo que no me atrae, no creo que así es como funciona esto. Estoy seguro de que en su tiempo en esta tierra que probablemente ha demostrado que carta a un buen número de personas, o cosas que antes eran personas. Cada uno encuentra su lugar en este planeta, algunos pueden llegar a ser obsesionado con el público y convertirse en leyendas urbanas, otros pueden optar a aislamiento y continuar fuera de la mente de la humanidad. Personalmente, creo que encontré mi lugar en el mundo después de la muerte de Lynn, cuando maté a ese primer hombre. Desde el último incidente que he encontrado una solución a mi último problema. ¿Usted ve este ojo? Lo hice de cruz de oro de Lynn y unos pocos ingredientes clave. Con ella no hay conjeturas en mi valoración de una vida. Me acordé de la primera vez que me había mirado por encima, sintiendo que pasa ojos sobre mí. ¿Cómo sabía mi nombre? De pronto me sentí un poco más cómodo, tal vez no era tan impredecible como yo pensaba. Mientras él tenía un método que podía estar seguro de que no iba a cambiar de opinión. Poco a poco me desapareció de la mente del público, un estudio de cine tomó el crédito para mí como un truco publicitario. El vídeo de matarme esposa de ese hombre fue despedido como un engaño. La mayoría de las personas que todavía recordaba que había existido asumido realidad yo no estaba. Ahora estoy verdaderamente fuera de la humanidad. Utilizando el valor del alma de Lynn como medida, puedo ver bastante que merece vivir y quien debe estar apagada. Si vengo para usted, no hay negociación, puedo ver toda su vida pasada y futura, y mi juicio es absoluta. Ahí fue donde terminó su relato. Me quedé un rato hasta que sentí el abandono seguro y luego me fui a casa. Los dejo con algunos consejos que me dio. Solo hay unas pocas maneras de evitarlo aparte de ser la suerte de ser pasado por alto. En primer lugar, vivir una vida que contribuya a la sociedad, entonces se verá una y dejarte a ir. En el mundo de hoy que podría haber un orden más alto que se puede esperar, pero no se pierde nada a comprobar. En segundo lugar, rodearse de amigos y familiares que se preocupan por ti. Normalmente el simplemente encontrar formas sutiles de consolar a sus seres queridos después de que haya pasado. Sin embargo, si su muerte causaría demasiado dolor entre los inocentes que no escatimara usted, sospecho que fue lo que me salvó. El avisarme que a veces se tratará de debilitar esos bonos, por lo que espero que su familia no se balanceaba fácilmente. En tercer lugar, puede llegar a ser como él. Si usted es lo suficientemente ambicioso para desprenderse de las cadenas de la humanidad que no te va a matar. Así como Slenderman no intentó matarlo. Esto puede sonar extraño, pero le deseo suerte, tal vez algún día se decida...